¿Sabías que la tecnología está siendo utilizada para explotar a personas, especialmente mujeres, adolescentes y niñas en Paraguay? La trata de personas es una actividad criminal global que vulnera derechos como la vida, la libertad y la dignidad. En Paraguay se materializa a través de diversas formas de explotación, como pueden ser la apropiación de la libertad, el trabajo y la dignidad de las personas. ¿Sabías que, según la Guardia Civil Española, el 37% de las víctimas captadas en línea para ser prostituidas en España son mujeres paraguayas? La trata de personas consta de tres fases, captación, traslado y explotación. Aunque estas fases son reconocidas legalmente en Paraguay, la tecnología está transformando estos procesos. Muchas veces, el primer contacto se realiza a través de personas de confianza, como familiares o amigos, lo que minimiza la percepción de riesgo. Incluso, cuando el contacto inicial es con un desconocido, los tratantes suelen construir primero un vínculo emocional y de confianza antes de proponer la migración. Nuestra nueva investigación trata de personas y explotación sexual en su intersección con las TIC en Paraguay, realizada por TEDIC, Grupo Luna Nueva y Ayeti. Revela que Facebook y WhatsApp son las plataformas más utilizadas para captar víctimas, pero también emergen otras como Discord, TikTok y OnlyFans, facilitando explotación de víctimas en línea. Conoce más hallazgos descargando la investigación en el enlace en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!